La pelea y yo ando con la que te hace blan, 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 blan. Recogerlo de arroler que se murió un Pakistán. Oye, tú andas cazando la pelea y yo ando con la que te hace blan, 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 blan. Recogerlo de arroler que se murió un Pakistán. Ay, cha, 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 mago, no te hagan pitador. De otro pitador tengo otro plom, plom. ¡Boma! Esto es para que lo escuche bien. Antes de responder el mío, tú lo alores. Oye, tu mamá nos enseñó que se respetan los mayores. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!